En el marco del Plan Integral de Cobertura aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, fueron asignados más de 85 millones a la IES Infotec. Con estos recursos, priorizamos la línea de acceso a la educación superior a través del apoyo económico para la inscripción y el pago del seguro estudiantil. Por ello, favoreceremos más de 590 estudiantes en el semestre 2024-1. Esta estrategia va a permitir que jóvenes priorizados en nuestra política de inclusión de jóvenes del área rural de la Sierra Nevada, de los municipios de Aracataca, Retén, Fundación, Zona Bananera, Pueblo Viejo y Ciénaga puedan acceder a nuestra oferta. Esa misma dinámica va a favorecer nuestra apuesta de regionalización. El próximo semestre aperturaremos nuestra sede en el municipio de Aracataca y con el apoyo del Gobierno Nacional, vamos a seguir llegando a nuevos territorios que sin esta acción sería imposible que accedieran a los servicios de la educación superior en un departamento que sigue mostrando un rezago por relación a la cobertura respecto de las otras regiones del país. Colombia, potencia de la vida. 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 ¡Gracias!